Gwen, el profe te pregunta por qué no hiciste la tarea Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser Mis papás, ¿por qué llegaste tarde a la casa? Yo Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser Buenos amigos te preguntan, ¿por qué no trajiste la cartulina? Tú Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser Gwen, tus compas te preguntan, ¿que si ya estás pedo? Tú, si estuviera pedo, ¿podría decir esto? Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser Gwen, tu mamá te pregunta, ¿por qué no lavaste los platos? Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser ¿Qué puede ser? Este truco Me permito viendo cómo me acabó el yogur que dijo que le abriera Peter, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa si echamos una piedra al mar? Se hunde ¿Y si echamos un palo? ¿Qué pasa si echamos una piedra al mar? ¿Qué pasa si echamos una piedra al mar? ¿Qué pasa si echamos una piedra al mar? Le metió 100 dólares de saldo Y se equivocó de número ¿Cuándo compras un reloj en Irak? ¿10? ¿9? Uy, virgencia santa que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, proclamados los credos del amar y vie... Disculpe señor, ¿podría llevarme a casa? Por supuesto, ¿a qué casa? A la suya Rayos, comenzó a llover No señor, no está lloviendo Claro, claro que sí Cuando el profe está pasando lista y llego justo cuando dice mi nombre Presente profe, aquí estoy Qué suerte tienen los feos Cuando llegas a un barrio peligroso a resolver un misterio Y después de 45 minutos, ya tienes dos misterios sin resolver Qué chévere güey, que llega y Qué chévere güey, qué pedo güey Hijo de p*** Güell, el chofer escucha que ya no vas a llegar a clase Esto se va a poner feo ¿Cuén haces un meme y supera los dos likes? ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí Cuando acepto una solicitud de amistad y empiece a darle me encanta a todas mis fotos ¿Qué no escuchaste? Quiere dormir contigo Algunas mujeres me dicen el rorro No es cierto, doña Florinda le dice lombriz de aguapuerca ¿Y la amabas? Estaba estudiando ingeniería en aeronáutica ¿Y eso para qué? Para llevarla a la luna Mi recuerdo a mí ¿Venderías a tu prima por un millón? Oye negro, no me faltes al respeto cuando tenemos compañía Yo ¡Que vengan los billetes! Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Estás terminando el año? ¿O el año está terminando contigo? Buena pregunta ¿Esto será lo que llaman un amor pasajero? ¡Ay qué lindo, qué romántico! ¡Cómo me encantaría encontrar a mi otro corazón! ¡Y que me viole el cabrón que me viole! Mi jefe me dijo que me iba a doblar el sueldo ¡Espartanos! ¡Prepárense para la gloria! ¿Qué pedo? Ganaste varias peleas, Wallace Pero no esta Un momento, ¿de qué está hablando? ¿Qué nos pasa a nosotros en el futuro? ¿Nos volveremos tontos o qué? Aplicación de mascarilla virtual No te la creo No te la creo, no te la creo ¿4.5 estrellas? ¿Qué? Debo tenerlo Debo comprarlo Debo consumir Gwen, tu mamá te dice ¿Por qué no descongelaste el pollo? Un niño flotó sobre mí Y voló un auto con su rayo láser Cuando te preguntan ¿Por qué llegaste tarde a la escuela? Un niño flotó sobre mí Y voló un auto con su rayo láser Cuando escuchas que tu mamá te va a pegar Quise ocultarme Pero me levantó con sus poderes mentales Y me sacudió Gwen, besa a tu compa besándose con tu crunch Y te lo quiere negar Tú Es cierto Lo vi con mis 18 ojos Mientras tanto Cuiden a sus novias Ando suelto ¿El creador del XD Después de reclamar los derechos de autor? Los secuestradores Te vamos a sacar de Latinoamérica Yo ¡Hurra! 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 Pero en parte ¿Qué feo está Irán? ¿Qué hablas? Es mi barrio No me falta el respeto Yo después de ayudar Cinco segundos en la casa Mi pierna ¡Mi pierna, Dios mío! ¡Mi pierna! ¡Qué pinche vergüenza me das! Cuando te enteras Que los hombres fieles Y de buenos sentimientos Viven menos No me quiero ir No me quiero ir, señor Por favor No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir Mientras tanto En Facebook Cheto en forma de logo Nike Imposible A solo 100 pesos Disponible ¡Ah caray! Vamos a comprarlo ¿Sigue disponible? Ya me lo comí Sin miedo al éxito Todo sea por la moto nueva Yo voy a mi destino Y voy a ganar A los animales No les importa Cuánto dinero tienes Mi perro viendo La comida barata Que le compré ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A esta chingadera! Yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias No necesito tus lástimas, ¿eh? Ya no voy a comprar tonterías ¡No! ¡No! Para gente normal ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Para las leyendas Hola suegrita Santiago ya casi cumpleaños Y quería hacerle una fiesta sorpresa ¿Usted podría ayudar? Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca ¿Eres Natalia o Camila? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿El asador perfecto no existe? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! Cuando alguien te dice un cumplido ¿Y tú no sabes cómo actuar? Señor Stark, ¿ahora qué hago? Va a las playas Vestido de la muerte Y asusta a quienes no respetan la cuarentena Un real y auténtico héroe La debilidad de las princesas Lo deseo Cuando tu mamá te pregunta ¿Dónde está el cambio de las tortillas? Un niño flotó sobre mí Y voló un auto con su rayo láser Cuando ya faltaste mucho a la escuela Y ya no te quedan excusas Un niño flotó sobre mí Y voló un auto con su rayo láser Bueno, tu novia te dice ¿Por qué no fuiste a la cena familiar? Un niño flotó sobre mí Y voló un auto con su rayo láser Amigos, si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete y activa notificaciones!